¿Qué es el concejal? Más a esta altura del partido, les cuento, después de haber pasado la campaña, otro día le vamos a contar. A veces casi se devuelve un poquitito a la noche, queremos estar en todos lados y hacen todo junto. Juanca, muchas gracias por venir. Al contrario. Vos entendés el cansancio y todo eso. Al contrario, sí, sí. ¿Cómo estamos hoy por hoy? En los últimos días de campaña nos pasaba lo mismo a nosotros. Sí, casi no se devuelve. Estaba sentado así y te recostás y fuiste. Pero bien, valió la pena, digo, porque nosotros creo que quisimos dar una cobertura muy amplia, que hicimos todo lo que estuvo a nuestro alcance. Y bueno, en tu caso, gracias a Dios, pudiste conciliar este objetivo personal que vos tenías y de grupo también, de equipo, de poder representarnos en la Cámara de Diputados. Sí, sí. Mira, es un logro que obviamente uno está contento, está conforme. Y uno ha trabajado 30 años para esto, ¿no? Para alguna vez lograr una representación en donde uno pueda llevar su propia impronta. Y la idea que como organización política tenemos sobre distintos temas, ¿no? Y ese es el debate que la legislatura incluso le debe a la sociedad. Esta es una legislatura que hace mucho tiempo no discute nada. Creo que hay que, todo el esfuerzo que debe existir de parte de los legisladores tiene que ir orientado hacia ese sentido. Es decir, lograr que la sociedad entienda que tiene que tener una legislatura que esté a la altura de las circunstancias, que esté a la altura de la demanda de la gente y que recupere ese prestigio que alguna vez lo tuvo, en donde se discutía hasta largas horas y los temas centrales que aquejaban a la comunidad. Y bueno, fue perdiendo su prestigio, tal suerte que hoy se habla de una suerte de escribanía, ¿no? En donde termina legalizando lo que el gobierno resuelve, lo que el gobierno quiere y en donde están anuladas directamente toda posibilidad de que cualquier legislador, sea del partido que fuera, pueda generar proyectos de leyes, de resoluciones, de declaraciones. sino que directamente es un ente dependiente como una dirección, como un ministerio, como una secretaría de gobierno. Y en realidad es un poder del Estado, ¿no? Es uno de los tres poderes y creo que un funcionamiento irregular de la legislatura lo que trae aparejado es una lesión del sistema, del sistema democrático. Nuestro sistema de gobierno se basa en el poder ejecutivo, en el poder legislativo y el poder judicial. Si alguno de estos poderes se encuentran sujeto a la voluntad de otro y, bueno, lógicamente lo que queda lesionado es el sistema democrático. Bueno, nosotros vamos en la búsqueda de mejorar eso y fundamentalmente en escuchar a la gente, en atender a la gente, que es lo que hemos hecho, en mi caso, en estos ocho años de mandato como concejal. Juanja, bueno, ¿con qué legislatura pensás que te vas a encontrar? Y es la legislatura de la cual se queja mucho la gente, cuyas sesiones duran 15 minutos, en donde no se trata ningún proyecto presentado por los diputados y en donde esperan que todo mande el gobierno y cuando manda algún proyecto el gobierno terminan votando. Y me parece que es vergonzoso y uno por lo menos tiene que tener derecho a la queja como legislador y que la sociedad sepa de qué es lo que está sucediendo y tratar de buscar el apoyo de la gente y que en algún momento se entienda por qué es importante la Cámara de Diputados y por qué es importante que la gente vote de otra manera. Vos fíjate que en esta oportunidad, en estas elecciones, la gente votó mayoritariamente a legisladores del Partido Justicialista y en algunos lugares directamente los legisladores sacaban más votos que el propio candidato a gobernador. Y en realidad lo que necesitamos son legisladores que controlen al gobernador de la provincia. Esa es la función esencial que tiene un legislador, controlar los actos de gobierno, además de promover distintas iniciativas en nombre del interés general. Pero digo, lo más importante es controlar lo que hace el gobernador. Bueno, ese deber directamente no lo cumplen. Y me parece que otro deber fundamental que tiene esta Cámara con la gente es lograr transparencia. del propio poder, pero también buscando que el Poder Ejecutivo rinda cuenta de otra manera. Que todos tengamos posibilidades de saber en qué se gasta el dinero público. Y Juan Carlos, si hablamos de elecciones, también de cargos legislativos, ¿con qué sector te sentís o con qué precandidato hoy te sentís más cómodo? ¿Para las PASO? Para las PASO, sí. Bueno, mirá, nosotros hemos conformado un tercer sector dentro del radicalismo, digamos. O sea, acá está el sector que lidera Ricardo Burjail, está el sector que lidera el Senado de Orna y de Novo. Y está el otro tercer sector, que es la que nosotros venimos construyendo desde hace aproximadamente cuatro años. Y que lo hacemos con la legisladora de Clorinda, Tassel, Abraham Esquierquer, con el diputado mandato cumplido Andrés Peiró en el Colorado, con dirigente como Francisco Fernández en Tirané. Es decir, y bueno, y obviamente la concejal Celeste Ruiz Díez y quien te habla acá en la ciudad capital. Nosotros hemos resuelto como organización política acompañar la precandidatura a diputado nacional de Martín Hernández, que va por su reelección, la primera. Estuvo en Martín Hernández. Claro, es la primera reelección que va a tener como diputado nacional. Y me parece que tendría que imitarse eso, ¿no? Cuando yo fui candidato a concejal, justamente en este programa, había dicho que como máximo iba a aspirar a dos mandatos de concejal. Y que después iba a aspirar a cualquier otro espacio, pero no atornillarme en el cargo. Porque creo que es malo para el sistema. Y es malo para la oposición también, porque uno no puede pregonar, estar en contra de la reelección indefinida, y resulta así que uno también termina reeligiéndose de manera indefinida. Creo que la autolimitación es importante para ser creíbles. Y en ese sentido, por eso nosotros acompañamos esto, esta candidatura. Consideramos que lo de Burjailes por un tercer mandato no es bueno para el partido, porque va a caer en la contradicción. Un tercer mandato ya fue diputado nacional dos veces. Si bien hubo una interrupción porque fue ministro, lo cierto es que ahora está aspirando a un tercer mandato y no es bueno eso. Tendría que aspirar a cualquier otro espacio, ser diputado provincial, concejal de la ciudad, o en su momento candidato a senador o candidato a gobernador, que pudo haber sido en las pasadas elecciones. No tengo observaciones que formular respecto a que si uno es más candidato que otro. Me parece que el aporte de Bigate en nombre del MIT en este frente es muy importante. Me parece que la participación de Ricardo Burjailes es muy importante. Y digo esto porque, más allá de que no comparta lo de un tercer mandato, lo cierto es que yo reiteradamente dije que era un dirigente político muy preparado. Y que era un orgullo para los formoseños tenerlo a él como ministro en su momento o como diputado nacional. Bueno, sigo pensando que tiene las mismas cualidades. Lo que digo es que en esta oportunidad nuestro grupo ha resuelto acompañarlo a Martín Hernández entre otras razones, más allá de su calidad de candidato, entre otras razones por su profundo compromiso con el radicalismo. Y eso para mí realmente es central. O sea, me parece que es necesario el fortalecimiento del radicalismo, me parece que es necesario tener por ahí decisiones políticas que hacen falta para construir un frente electoral que se proyecta en el tiempo. Y creo que Martín Hernández como presidente del radicalismo lo hizo. Lo mismo lo hice yo cuando fui presidente, pero continuó Martín en el mismo sentido. Y ha demostrado que tiene una actitud de desprendimiento porque cuando el partido se quedó sin candidato a gobernador, él mismo se puso de candidato a gobernador. y a partir de ahí se inició una conversación con los otros sectores. Es decir, cuando el radicalismo requirió de sus servicios y aún, digamos, atentando contra sus propios intereses particulares, él se anotó como precandidato, digamos. Y me parece muy loable de su parte. Así que son valores que por ahí uno pretende como militante político. Me gusta el radical que se juega, me gusta el radical que denuncia, me gusta el radical que propone, me gusta el radical que con orgullo y porte las banderas del partido, que no se oculte, que tenga compromiso con la dirigencia, que tenga compromiso con la militancia. Eso me parece que es fundamental si uno quiere construir de cara al futuro. Y esas son las razones que me llevaron, digamos, finalmente a acompañar la candidatura de Martín Hernández y le pido a la gente también que el 10 de agosto acompañe esa candidatura. Juanca, muchas gracias por venir. Al contrario, muchas gracias a vos. Creo que vas a dar un importante aporte con lo que tenga que ver con tratar de esclarecer, profundizar información, tanto para los medios, como para internamente también, para difundir a la gente, porque es lo que hace en el Consejo Deliberante. Y aparte soy un militante de... Hace años yo empecé a trabajar los 18 y ya andabas por ahí haciendo actividades dentro de la UCR. La verdad que te felicitamos. Bueno, muchas gracias. Y bueno, y queda a disposición de la gente el 10 de diciembre, si Dios quiere, vamos a estar asumiendo. Y falta todavía medio año. Y falta medio año. A quienes le debemos seguro que esperan ansioso que asumamos. Porque es la campaña que tenemos que cubrirnos. Otro día hablamos de eso, si nos quieren contar. Quedamos a disposición. Muchas gracias. Bueno, nos estamos despidiendo, nos vamos a ver la semana que viene aquí en el programa de Liliana, que como decimos siempre, es el programa de todos. Muchas gracias. A todos se nos quiebra la voz En todos hay un poco de Dios Yo soy igual a ti Tú eres igual a mí Es uno solo el amor Rescata de tu alma esa flor Y olvidarás su sexo y color Yo soy igual a ti Tú eres igual a mí Es uno solo el amor ¡Hasado! 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 Gracias por ver el video